Hola a todos, estamos en el nuevo juego de Roblox y en el canal se llaman Wills, voy a hablar con mis dos hermanos y así vamos a entrar. Ok, que no hay nada para. Ay, pensé que este era Iker. ¿Tienes que estar? Ok, vamos a estar. 3, 2, 1. ¡Iker! ¡Entra! Ok, entró. ¿Entró? ¿Está bien todo? ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! Este juego solo es como de puertas y de cadáveras. Vamos todos. Vamos a ver. No has que comprar almohada. ¿Quiere ir a mi mañana? No. No, para que te quitaran la banana. Así te vas en la foto. Y así te vas a ver en el juego. No, no hay que ya no hay banana. Ya no hay banana para comer. Bueno. Mira, aquí podemos abrir por... Ay, digo, aquí podemos abrir las, las cosas. Mira. Ay, parece esto esto hoy. Vamos. Espera. Ay. Con que esto me escone. No hay. No. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuáles, cuáles! ¡Oh! ¡Míster! ¡No, no! ¡Oh! ¡Míster, lindo! ¡Mira, aquí se cayó algo! ¡Mira, aquí se cayó algo! ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. Necesita llave. Oh, no, mordió a Iker, mordió a Iker. No pude escucharte. Nada, nada. Apuerta. Está todo muy escuro ahí. No, ayuda. A ver, busquen la llave. No, yo no. No, yo ya. No hay nada, no veo nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 Hoy encontré un libro Te pude la vida del libro Te puedo decir cuándo viene el monstruo No puedo ver mucho Ok, se puede salir Ok, se va a parar las escaleras Te voy a bajar las escaleras Ok, se va a parar las escaleras Ok, se va para el otro Es que no puedo ver mucho Mira, es que no puedo ver mucho No puedo ver si viene Oh, oh, fuera Oh, oh, viene No 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 No, 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 no Adiós a todos Adiós Adiós